¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No te doy idea, creo que sí. Creo que sí. No va bien. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Abrila! 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 ¡Mirala! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Artu! 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 ¿El tiempo? ¿Lo viste? Sí, estoy iniciando ¿Cuál? Ah, eso ¿Cómo es esto? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.